Andan presumiendo que hay una baja de delitos y no es cierto. Miren, vamos a comparar el año 2023, enero y febrero, con 2022, enero y febrero. En este 2023 ha habido más homicidios dolosos que del 2022. Son cifras oficiales. Pero más allá de los numeritos, vámonos a la realidad. Uno de los temas que más ha llamado la atención fue, pues, el levantón, el secuestro de un empresario en Chetumal, Quintana Roo, dedicado a temas deportivos, pesca deportiva. Llegaron hasta su casa y se lo llevaron. Bueno, pues, ese empresario, Cipriano Torres, ya está muerto. Lo torturaron, le dispararon, lo embolsaron, lo tiraron y está muerto. Un caso más. Pero no solamente es ese caso. Hay muchos otros más. Y no me voy a referir al año pasado, ni al 2020, ni al 2016, sino a lo que ha pasado tan solo. Estas imágenes a plena luz, como las que acabamos de ver de este empresario, Cipriano Torres, nos muestran la total impunidad. Impunidad. Obviamente no hay detenidos. Obviamente no tenemos la más remota idea qué pasó. Jamás vamos a saber por qué se lo intentaron llevar, o mejor dicho, se lo llevaron y después lo mataron. Y todo un escenario. Por eso, cuando uno ve las mañaneras, se queda con la impresión de que el país va a todo dar. Y la verdad es que no va a todo dar. En este asunto relacionado con la violencia, y conste que nada más estoy mencionando algunos casos, porque nos pudiéramos ir a lo que sucede en Caborca, en Sonora, o lo que sucede en Tamaulipas, o lo que sucede en prácticamente todo el país. Es decir, seguimos no solamente con el tema de la violencia, seguimos con las mentiras de este gobierno. Las mentiras que no han podido, no han podido con esta inseguridad, que en cualquier momento y en cualquier lugar te levantan, te matan como si nada. Ese es el México que no está en las mañaneras. Este es el México que aparece a nivel internacional, y es el México que no ha podido solucionar el principal problema. El hecho de que nos mientan no nos da una verdad. El hecho de que nos mientan no significa que no suceda.